Por eso es junto a mí, es el por último... ¡Tercero! Llegamos al tercero, el más amado, aclamado, pedido, solicitado, encantado por mí. Porque me encanta, me encanta retroceder en el tiempo, en ese tiempo que recordamos estas canciones tan bonitas. Pero este bloque es súper retro y les aseguro, hasta los videos van a ver que es retro. Es de antaños, antaños, no sé, no puedo calcular, creo que ni yo ni a ver a nada. Había nacido, puede ser que sea del 60, del 50, no quiero dar mala información. Ellos son del Perú, sí, sí, son del Perú. Tuve yo el placer de conocerlo a uno de los cantantes últimos de esa banda, que estuvo acá en nuestro programa hace unos seis años más o menos atrás. Y bueno, como que se van reversionando, se van reinventando estas bandas y siempre sigue en vigente alguien que alguna vez la creó. Obviamente muchos músicos no continúan, pero alguien queda, los hijos, siempre queda alguien. Pero ahora vamos a disfrutar de aquella época, de aquella época de esa que estoy hablando, de esa década que se ha escuchado muchísimo. ¿Les parece? Disfrutamos este bloque retro con ellos, con los pasteles verdes, así. Vamos. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Que ya será para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Para que nunca amanezca. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Por que no marques las horas, porque voy a enloquecer. Por que no marques las horas, porque voy a enloquecer. Para que nunca se va a enloquecer. Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. 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 Para nunca amanezca. A Dios le piso iluminarte. Ya el amanecer despierto. Tan solo. Para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan Tiembló Y hacen que me sienta esclavo Y amo Del universo Y hacen que me sienta esclavo